Melinda, Osvaldo, bienvenidos. De verdad es una gran distinción tenerlos nuevamente en el IPADE, particularmente recibirlos en el foro ISMO. Yo soy José Antonio Dávila, soy profesor del área de política de empresa y me corresponde moderar el panel con dos emprendedores realmente excepcionales. Bueno, Melinda, pues bienvenida. Platícanos un poco más acerca de Homely, cómo se gesta esta historia empresarial. ¿Cuál es esa motivación? ¿En qué etapa de desarrollo está la empresa? Perfecto. Pues Homely es un marketplace y lo que hacemos es conectar profesionales de limpieza de confianza con diferentes tipos de usuarios, hogares, oficinas, negocios, corporativos, cualquier tipo de usuario que requiera un servicio de limpieza y lo hacemos de forma más fácil, rápido y segura. Pero por otra parte, la razón principal del por qué empezamos esta empresa tiene que ver como una mezcla de entender dos problemas, tratar de buscar una única solución y un poco también con un tinte personal. Yo soy y tengo la fortuna y siempre lo presumo, yo soy nieta de una empleada doméstica y tres generaciones después aquí estamos, en el IPADE platicando ante 400 personas la historia del negocio y por qué empezamos, que era justo la idea de brindarle más beneficios, más ingresos y más oportunidades a este segmento de la población que brinda y ofrece un servicio de limpieza. La idea detrás de Homely es poder ayudarle a estas mujeres en su mayoría a alcanzar una independencia económica, que puedan vivir una vida más libre y que le permita a las siguientes generaciones llegar mucho más lejos de lo que me ha permitido a mí llegar hasta donde estoy hoy. ¿En qué difiere tu oferta o tu propuesta por medio de esta plataforma del servicio habitual que hoy se recibe en una gran cantidad de nuestra población de servicio doméstico? Perfecto, me encanta. Justo, y es algo que siempre decimos, no estamos inventando el hilo negro, no limpieza y en México es algo muy común. La diferencia del lado del usuario, como lo decíamos, es hacer el proceso más fácil, rápido y seguro. Es más fácil porque en 47 segundos puedes solicitar un servicio de limpieza, es más rápido porque en dos horas llega una persona a tu domicilio a limpiar y es más seguro, que es lo más importante en un país como en México, donde cada seis minutos ocurre un robo a casa habitación y más de la mitad de esos robos son orquestrados por gente que ya entró a sus casas. Es más seguro porque tenemos un algoritmo que está basado en un modelo predictivo de la personalidad, el que evalúa a las personas y hoy, después de 40 mil servicios, nuestra estadística es del 99.999991 de confianza. Y es un proceso como muy controlado. Ahora, del lado del profesional de limpieza, no es solo la oportunidad de tener acceso a un mayor número de clientes, sino tener beneficios y ser parte como de la economía moderna a través de inclusión tecnológica, financiera y fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona está trabajando a través de su teléfono móvil, a su teléfono le están llegando ofertas de trabajo, tienen ya una cuenta de banco, empiezan a generar ahorros que al final del día es parte de lo que creemos en este tema de la independencia financiera y lo más importante es que se vuelven contribuyentes. Entonces, nosotros les apoyamos como en todo el proceso de volverse un contribuyente y gestionamos nosotros la contabilidad de las personas. Cada bimestre lo único que reciben es un link de pago, van, pagan sus impuestos y listo. Por otra parte, como beneficio adicional, todos cuentan con protección médica, ya sea a través de seguridad social, porque tenemos un esquema híbrido donde la gente decide si se emplea a tiempo completo con la compañía o si brinda sus servicios de manera independiente. Entonces, ya sea a través de seguridad social o a través de un seguro privado con cobertura de gastos médicos, también tienen este beneficio. ¿Nos puedes compartir algunas cifras que nos den una idea de la magnitud o la etapa de desarrollo en la que va tu empresa? Sí. Bueno, Homely nació en marzo de 2016, fue cuando brindamos nuestro primer servicio. Al día de hoy tenemos ya operaciones en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y acabamos de cerrar un deal para operar también en Hermosillo. Tenemos más de 600 personas registradas como trabajadores independientes y ya somos casi 100 empleados dentro de la compañía. Con la mezcla del equipo operativo y gente que está brindando servicios de limpieza, hemos enlazado más de 40 mil servicios. Ahora vamos a contrastar y comparar con otro personaje, una persona que se ha educado al más alto nivel, egresado del MBA de Stanford, si recuerdo bien, Osvaldo, con una carrera que se prometía de una forma muy exitosa en el mundo empresarial. Sin embargo, nos ha compartido en múltiples ocasiones, seguramente algunos de ustedes leyeron su entrevista en la revista Itzmo, que su entrevista fue hace un año. Y lanzó un primer emprendimiento exitosísimo, lo mío es tuyo, si recuerdo bien el nombre, exitosísimo desde la entrada hasta la salida. Y ahora está emprendiendo en el mundo, de emprender en el mundo offline a moverse a emprender en el mundo online. Y tu segundo emprendimiento en formas, y ubico bien, Osvaldo, y si nos quieres compartir ahora sí todo tu recorrido, por favor. Sí, Antonio, gracias por la invitación. Como bien dices, yo llevo ya más de 10 años emprendiendo. Toda mi vida yo creí que iba para el camino tradicional de escalera corporativa, pero sabía que quería impactar la vida de millones de personas, ¿no? Y sabía que al haber estado en Stanford y no haber aprovechado esa oportunidad para meterme al mundo digital, pues bueno, 4 o 5 años después estaba teniéndola de nuevo, y fue que se presenta la oportunidad de lanzar InstaFit. Casualmente yo me casé en 2012, subí bastante peso, como bastante normal. Después lo bajé, y en esa coyuntura de meterme a hacer ejercicio, de meterme a aprender de nutrición, conozco a los que fueron mis cofundadores en ese momento, Natalia sigue siendo mi socia operando la empresa, ella es colombiana, y empezamos a trabajar en este día de negocio, ahora sí que teniendo como referencia dos cosas, un mercado que claramente necesitaba una opción mucho más accesible para estar en forma, ya que, bueno, la penetración de gimnasios en ese momento era entre 2 y 3% a nivel Latinoamérica, y unos muy importantes casos de éxito en mercados desarrollados, con plataformas de ejercicio basadas en línea, presentadas por celebridades, ¿no? Había casos muy famosos en Australia, en Estados Unidos, en Europa, y decidimos hacerlo aquí. Y lanzamos esta empresa con la misión de, a través de la tecnología y de contenido, enfocada en salud, mejorar la calidad de vida de miles de millones, de miles de latinoamericanos. Y en eso hemos estado 6 años, claramente con altos y bajos, después de 6 años, con una cosa es decir que aquí seguimos, y otra es que estamos en una posición ya muy diferente, ¿no? En este tiempo de 10 años me ha tocado ver estos primeros levantones que dan las empresas, y el ego que le llega al emprendedor primerizo, y toda esa ilusión de cambiar el mundo, que después se topa con pared, ¿no? Y es estar ahí para ahora sí que apoyar a esta gente, a que entiendan que no todo va a ser tan fácil, pero no todo es la muerte, y que con dedicación, con visión y con perseverancia se pueden lograr cosas muy padres. ¿Nos podrías compartir tu aprendizaje o experiencia entre emprender en la economía tradicional y ahora un emprendimiento nativo o digital como es Instagram? No, bueno, pues el tema digital te permite, la economía tradicional, bueno, pues es lo que es, ¿no? Muchos fierros, mucha gente, muchas horas, y la economía digital te permite eficiencias. Eficiencias que también vienen con una curva de aprendizaje muy alta, porque probablemente no conoces lo que estás por hacer o por intentar. Y lo que ya aprendiste hace 6 meses, hoy ya hay una mucho mejor manera de hacerlo, tal vez más eficiente, pero que tienes que volver a aprender. Entonces, uno de los retos más grandes que he tenido yo como emprendedor digital es rodearme de gente que sepa esto. Que primero, no hay muchos, apenas están educando en Latinoamérica. Segundo, que yo no hablo su idioma, sobre todo con parte de equipos técnicos, por ejemplo, y que han tenido que aprender, si no bien, a codear, pues sí a comunicarme con ellos de una manera que las reglas de negocio queden bien fijas. Pero que también hoy ya se están peleando con empresas transnacionales que llegan a México a reclutar este talento, ¿no? Creo que cada día es más difícil atraer y retener talento técnico precisamente por el nivel de competencia. O sea, que hay compañías hiperfondeadas como Rappi, por ejemplo, o las fintechs, o las extranjeras, Facebook, Amazon, Google. O sea, estamos peleando en las ferias de trabajo juntos. Y es ahí donde se hace mucho más importante el rol del propósito y de la misión transformadora que tiene la empresa, así como de todos los intangibles con los que le puedes pagar a un colaborador, que es participación en la empresa en algunos casos, trabajo remoto. Nosotros tenemos gente en Guatemala, en Estados Unidos, en varias partes del país. Hemos trabajado con gente en India. Y todo de una manera que se sienta parte del equipo, no son externos, no son contratistas, pero que les permita tener un valor que tal vez estando en un cubículo no podrían tener. Gracias.